Gracias por ver el video. Sobre todo desde el punto de vista de la televisión o de los medios, es decir, que una persona tiene que hacer la televisión, la radio, la página web, escribir para un periódico, se tiene que grabar a sí mismo, etc. Y todo eso, claro, es obvio que va en detrimento de la calidad del resultado porque nadie, por talentoso que sea, es capaz de hacer bien en profundidad formatos tan distintos al mismo tiempo. O sea, que para formarse sí va bien como tú, que fuiste a otra lanzada, que te fuiste a la radio en la calle. Una cosa es que puedas hacer todo, pero no simultáneamente, es decir, que un día puedes hacer radio, el otro día puedes hacer televisión o el otro día puedes hacer prensa, aunque siempre, posiblemente, seas mejor en una cosa que en otra, etc. Pero lo que es tremendo es que ahora se pretende que los grandes temas, incluso temas muy complejos, los haga, pues eso, no sé, el reportero multiuso. Entonces, eso, en fin, ya digo, es claramente... Y para vuestra generación el tema de buscar la información, contrastar la información, es uno de los grandes temas. Ahí está. Es decir, que tú ahora ver cómo vas a contrastar y cómo vas a tener algo, si lo que tienes que estar haciendo es prácticamente al mismo tiempo, es decir, si yo estoy rodando, ¿cómo voy a estar al mismo tiempo que estoy rodando? Escribiendo, enterándome de lo que pasa, hablando con la gente, buscándome fuentes, contrastando lo que me dicen y al mismo tiempo mandando una crónica de radio y escribiendo una cosa para el periódico. O sea, es que eso es imposible. Esto está relacionado con la primera pregunta que quería hacer Nuria, ¿no? Era que, claro, hace 30 años el esto era muy distinto, ¿no? Completamente distinto. A ver, hay cosas mejores y cosas peores. O sea, que no es que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? No, todo tiempo pasado fue anterior y se agarró. Ah, bueno, esto, todo fue anterior. Pero bueno, luego de ahí hay que aprovechar lo que era bueno y luego, en cambio, incorporar todo lo que tiene de bueno, pues las tecnologías, etc. Pero no pensar que, bueno, que es que ahora todo es estupendo, ¿no? Claro. Entonces, claro, esto también es como, está aquí el reto de lo que es el periodismo ciudadano, ¿no? Que da una forma... Sí, pero el periodismo ciudadano no es periodismo. O sea, eso es como si habláramos de medicina ciudadana. Claro. O sea, es decir, el periodismo ciudadano es fantástico si lo entendemos como esos, digamos, elementos que te llegan de la calle, que es fantástico, y de un montón de gente que te está alertando sobre cosas. Y como periodista tienes que utilizar eso y tienes que buscarlo, seguirlo, pero claro, luego hay que contrastarlo, filtrarlo, es decir, es como, ya digo, exactamente igual que si tú dices, bueno, no, yo es que tengo, pues, un problema hepático, pero nada, yo, el hospital y los médicos y el especialista, nada, yo, medicina ciudadana, me voy a ver en internet a ver qué me cuentan. Y tal, eso no lo haríamos nadie con algo grave. La alerta ciudadana sobre temas, denuncias, no solo denuncias, loas, porque siempre hablamos de lo malo, pero hay muchas cosas buenas que si se contaran podrían servir de ejemplo, ¿no? Y no se cuentan, o sea, y estaríamos mucho menos pesimistas si supiéramos la cantidad de gente que hace cosas estupendas, ¿no? Entonces, todo eso hay que procesarlo, filtrarlo y tiene que haber profesionales, es decir, sin periodistas no hay periodismo. O sea, y desde luego, pues como sin médicos no hay medicina, o sea, eso, y a nadie se le ocurriría encargarle que te construya un edificio de 14.000 pisos la arquitectura ciudadana, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues es exactamente lo mismo. Y entonces creo que hay que saber aprovecharlo, saber darse cuenta de que las tecnologías es, que iba a decir nuevas, pero ya no son tan nuevas, ¿no? Son herramientas que te van a permitir hacer muchas más cosas de las que hacías antes, pero que lo importante es no perder de vista que es una herramienta. O sea, que lo importante va a ser el contenido que vas a conseguir con esa herramienta. O sea, no poner el contenido al servicio de la tecnología, sino la tecnología al servicio del contenido. O sea, no porque tú puedas llegar corriendo a un sitio y transmitir, pues decir una chorrada y una tontería y sin comprobar y mentir o manipular, ¿no? Lo importante es que aproveches esa eficacia que te permite la tecnología, pero al servicio, por supuesto, pues de la verdad, o sea, de todo lo que significa un periodismo serio. Es decir, yo no tengo nada en contra, todo lo contrario, porque creo que se están haciendo y digo cosas fantásticas. Pero es verdad que yo todavía no tengo ese click de, es decir, cuando no tengo tiempo, o sea, hago continuamente miles de cosas, a mí ponerme a escribir cualquier cosa que se me ocurre, no lo he hecho en la vida. O sea, es decir, que, y no lo voy a empezar a hacer ahora, es decir, cuando trato de decir algo, es algo a lo que he llegado porque he reflexionado sobre eso. Es decir, que el análisis instantáneo, que es lo que se hace ahora, es una contradicción en términos. O sea, nunca puedes analizar nada de forma instantánea, ¿no? Entonces a mí eso me da mucho miedo, creo que hay que tener mucho cuidado y entonces no me veo en esa dinámica. Y si tengo tiempo, pues prefiero leer con libro, o sea, a mí me gusta el papel, ¿no? Pero bueno, puedo leer un ebook y puedo estar metida en 20 blogs y me gusta hablar con la gente, o sea, no me gusta comunicarme solo con pantallas. O sea, creo que quiero verle la cara y quiero oír los tonos, o sea, y quiero decir, entonces no me da tiempo, sinceramente, de todo esto. Pero no tengo nada en contra. Por esto y estaros contigo, porque tenerte tiene un valor. Claro, creo que es importante saber que es muy importante tener la herramienta que te va a permitir en un momento determinado acceder a cualquier cosa, a alguien y tal, pero sin olvidar lo otro. O sea, yo siempre les digo a mis sobrinos, digo, oye, vosotros creéis que tenéis muchos amigos, porque tengo 1500 amigos de Facebook. Eso no son amigos, o sea, los amigos serán seguramente con suerte 6, 7, 10, o sea, pero más que eso, ya no los podemos llamar amigos. O sea, entonces, querer confundir haciéndoles creer, o sea, que la amistad es eso, pues mal asunto, porque con esa idea se hacen creer muchas cosas y que no son reales. Es decir, igual que esos 1500 amigos, eso no es amistad. O sea, pues el tener 27.000 entradas cuando pones algo en internet no significa tener conocimiento. O sea, porque pueden simplemente estarte contando cosas, pero pueden no tener ninguna relevancia. El mundo periodístico creo que está, no es que lo crea yo, no sé, pero en fin, lo creemos muchos, creo que está en un momento muy difícil. O sea, el periodismo siempre ha estado difícil, o sea, siempre ha estado en crisis. ¿Por qué? Bueno, porque en qué consiste el periodismo, en querer llegar a aquello a lo que no quieren que llegues. O sea, es decir, la cosa está no en visibilizar lo que ya es visible, que es lo que hacemos ahora, sino que es en visibilizar lo que es invisible. Y es invisible porque hay intereses, hay personas, o sea, hay esto que no quieren que se sepa. Entonces, es decir, esa dificultad ha existido, ha existido siempre. Cuando yo empecé, la dificultad era que yo quería hacer información internacional y sería corresponsal y, bueno, pues hacer lo que por suerte he podido hacer, pero no había ninguna mujer haciendo eso. Entonces, pues tenía la lucha de tener que demostrar que podía hacerlo y de luchar contra él. Es decir, cada etapa ha tenido sus, bueno, pues sus dificultades. Pero, ¿qué pasa? Que ahora el problema grave me parece que está en que el periodismo está teniendo todas esas dificultades, más o menos de siempre, pero agravadas con el hecho de que se pierde el objetivo. Es decir, los medios de comunicación convencionales no tienen como objetivo final la excelencia informativa y el servicio al interés común, sino que tienen como objetivo el negocio. Y entonces, es decir, eso, la mayoría, algunos pueden tener además algún interés ideológico, ¿no? Pero cada vez menos. O sea, es decir, que durante la historia de la humanidad, los controles, las censuras, etc., se solían recibir por parte de las ideologías, ¿no? Bueno, ahora la economía se ha convertido en ideología. Entonces, ahora es la rentabilidad. O sea, entonces todo lo mercantilizamos y si convertimos la noticia, o sea, la información, en una mercancía, deja de cumplir el objetivo que tiene que cumplir. O sea, es decir, el medio de comunicación, aunque sea privado, tiene que tener en cuenta el interés público. O sea, el interés común, porque no es lo mismo fabricar zapatos que hacer información o entretenimiento. Y fíjate que además nos preocupamos muchísimo de controlar que si en el yogur hay nivel de no sé qué o nivel de no sé cuántos, que si los zapatos tienen un no sé qué elástico, no sé qué, que si en la pared hay amianto o no sé cuántos. Y en cambio en la información no nos preocupamos de qué ingredientes se introducen en la información que son tóxicos. Claro. Entonces, ese es el gran reto en este momento. Es decir, que hemos mezclado y claro, son dos cosas que no se pueden mezclar. Porque cuando las mezclas, obtienes un tercer producto que alguna vez puede estar más o menos bien, pero que es un peligro y que en cualquier caso el receptor debe saberlo. No debe creer que el infoentretenimiento le está informando, ni que la infotoxicación le está dando elementos veraces, elementos en los que puede confiar. Tiene que desconfiar porque, bueno, o sea, tiene que saber que eso es infoentretenimiento. O sea, cree que está informado, pero lo que está es entretenido. En la infotoxicación cree que le están dando elementos para tomar opinión, para formarse una opinión, para tomar decisiones y le pueden estar dando cualquier otra cosa. Entonces, esa es la cuestión. La idea esta que decía antes, que es la que hemos utilizado este año para el Día de la Libertad de Prensa, que es sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia ni libertades. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Es decir, que si el periodismo no es un hecho aislado, forma parte de la sociedad y forma parte de un diseño social que hemos creado en los últimos años, en donde todo se mercantiliza y donde el fin último, ya digo, no es conseguir un mundo mejor para todos. O sea, no es conseguir una mejor distribución de los recursos, de los bienes. Es decir, no es ir a un mundo más justo, sino que es ir a que se beneficien unas determinadas clases, o llámale lo que quieras, porque no me gusta utilizar clases porque no es esto. Pero bueno, viene a ser un poco esto, son unos determinados grupos. Es decir, esos grupos, bueno, pues todo lo demás funciona y entonces eso no es democracia. Democracia no es votar cada cuatro años. O sea, democracia es saber lo que votas. O sea, y saber que eso que estás votando significa esto, esto, esto y esto y esto. No lo que te ha contado que significa. No menos ha habido esa reacción porque, ¿qué se había conseguido? Una sociedad de pensamiento único. Esto es todo el mundo, ¿eh? No soy de España, ¿eh? Sí, sí, sí. Y por eso ha funcionado el 15M en todas partes. Todo el mundo. Se ha conseguido una sociedad de pensamiento único. Una sociedad que cree que todos, incluso los que no estamos de acuerdo, estás reaccionando ante unos tópicos que ya te los has creído y los has incorporado, ¿no? O sea, no hay alimentos para todo el mundo. ¿No? Es mentira. No, es mentira. Si se... Eso no es mentira. Claro, o sea, es absolutamente mentira porque si se gestionan bien, sí que hay para todo el mundo. Ahora, si el arroz y los cereales dependen de un grupo de señores que en Chicago dicen, me importa un bledo, que se mueran 20 millones de personas de hambre porque yo retengo el arroz para que suba el precio, entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces hemos construido una sociedad que todo esto no se lo hemos contado y por tanto ahí pues va a ir una línea, ¿no? Y eso tiene nada que ver con las ideologías, porque lo han hecho las derechas, lo han hecho las izquierdas, o sea, da igual. Y los medios de comunicación se alinean con ese mensaje. Entonces la gente está indefensa. Que salga gente que diga, ojo, esto no sirve. Está claro que tenemos que cambiar de modelo. O sea, que esto no es justo. Que hay que... Pues esto está muy bien. Ahora, luego hay que tener cuidado de que ese movimiento, pues evidentemente no se desvíe, no sea favocitado por determinados intereses. No sé, es decir, todo eso está bien como una salida, ¿no? Como un... Eso, pero luego a partir de ahí, pues ni todo lo que están haciendo está bien, ni todo que se está haciendo como se debería hacer, pero bueno, todo esto hay que dar tiempo también, ¿no? Pero lo que no hay es que no apoyarlo, ¿no? O sea, hay que apoyarlo, pero tratar de que se dirija no a la destrucción absoluta del sistema, sino a la reforma de aquello que está mal, ¿no? Que el sistema en total no es que esté mal, pero se ha hecho cosas mal y se ha derivado a hacer cosas que están mal.